El Círculo Periodista de la Provincia de Buenos Aires fue fundado el 1 de junio de 1908. Tuvo varios hitos. Uno de ellos fue el 25 de septiembre de 1933. Se hizo una asamblea extraordinaria. El círculo era presidido por Manuel Elizabeth. Y ahí se propone generar cursos de capacitación para periodistas. Hasta ese momento no había nada en la Argentina ni en Latinoamérica. Y el 27 de abril de 1934 comienzan a funcionar. Se empieza a trabajar con la Universidad Nacional de La Plata con la idea de llegar a concretar la Escuela de Periodismo. El 16 de mayo de 1935 se decide lanzar la Escuela Argentina de Periodismo, que fue la primera escuela de Sudamérica. Comenzó a funcionar en la Facultad de Humanidades. En 1944 el Círculo de Periodistas decide construir dos aulas para ayudar en el tema de que funcionara la escuela. Cinco años después, en 1949, durante la presidencia de Ricardo Levene, comienzo a trabajar la idea de hacerla de tipo universitario, que tenga alcance universitario. Con un acuerdo del círculo se decide, en la Universidad Nacional de La Plata, en 1955, crear la Escuela de Periodismo, que fue después la Escuela Superior de Periodismo, que funcionaba en 1944, hasta que definitivamente en 1994 se decide la creación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que es la que funciona actualmente.